Hola a todos, soy Francio Dice del CIMI, canal Trae Senderismo. Estamos en la sección de deporte, pero en este caso en alimentación. Os quiero enseñar a ver si me da permiso alimentación ecológica de una chica muy simpática que lleva agricultura ecológica. Ahora, que es de la serenía. A ver, ahora lo digo. Es que tendrá que madrugar más. El nombre se llama Asociación de Productores de Alcocología, de las obras artesanas de la serenía. La despensa de la dula serrana. A ver si lo puedo sacar bien, porque le acabo de comprar unas cosas. Esta tipo de alimentación es muy buena para los que somos vegetarianos y veganos. Es ecológico, vende muchas verduras. Yo me he comprado estas rosquilletas. Estas rosquilletas para el picoteo típico. Lo que pasa es que hay gente, me tengo que esperar. La chica se llama, si venís a Chelva, en el mercado de Chelva, se llama Merche, una chica muy simpática, muy amable, que os atenderá con mucho cariño en su corazón y en general. Os lo quiero enseñar porque para todos los deportistas, de cualquier deporte, una buena alimentación es importante. Esta alimentación es muy buena porque es ecológica y libre de productos químicos. La despensa de la dula serrana, que ya la habéis visto, tiene su página web, su Facebook y su Instagram. Si ponéis la defensa de la dula serrana en estas dos redes sociales, lo podéis ver. Mientras tanto, estoy esperando. Aquí tenemos a la Peña Valenciarista de Chelva. Hola, buenas. Somos de la Peña Valenciarista de Chelva. Estamos aquí vendiendo rifa para un viaje que vamos a ir a Vigo y demás. Y nada, pues acercaros y colaborar aquí con nosotros. Gracias. Aquí lo tenéis, ya lo habéis oído. Aquí es un compañero de la Peña Valenciarista de Chelva. Y a ver si ya puedo sacar a la chica que tenga que es Merche. Vamos para allá. Ahora, chica, está tranquila. Me he esperado. Aquí tenéis a Merche. Hola, ¿qué tal? Productos ecológicos de la agricultura ecológica. Está en la asociación de la dula serrana. Y también pone aquí que lo que estás en acción de la serranía. Bueno, estamos vinculados con la gente de la comarca. Que están vinculados con la gente de la comarca, como acabáis de comentar. Y ayudando a la gente. Ayudando, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena. Y él ha habéis oído poniendo su granito de arena. Así que aquí hemos tenido con esta chica tan simpática que es Merche. Hasta luego, adiós, adiós, chao, adiós.